Había expectativas. Por primera vez el Consejo tendría un presidente que saldría de la votación de los consejeros que fueron elegidos por la ciudadanía. Antonio Rispoli, el consejero de más edad, presidió la sesión y la votación a viva voz de los integrantes del CORE. Hubo seis votaciones y se requerían ocho sufragios. La última terminó con seis votos para Miguel Sierpe, tres para Nicolás Galvez, tres para Alejandro Kuzánovich y uno para Roberto Sarr. En las intervenciones se apreció claramente la división entre los políticos de la nueva mayoría, con acusaciones de presiones para influir en este proceso. Precisó Sierpe que a estas alturas la situación está complicada para llegar a acuerdos y que si no se dieron antes no se van a dar ahora. Simplemente rescatar que yo llegué a esta elección sin haberle pedido votos a ningún consejero en especial. Y eso lo voy a seguir manteniendo porque creo que hoy día está todo dicho en el Consejo Regional. Quien sigue las reuniones del Consejo Regional saben exactamente, digamos, qué es lo que uno piensa y qué es lo que no piensa respecto al desarrollo de la región y cuál es la independencia o la no independencia que tiene. Yo tengo una independencia que la he mantenido durante 21 años, que me ha permitido enfrentarme con los gobiernos a los que adhiero, con la absoluta claridad respecto a cuál es el mejor beneficio para la región y eso lo voy a seguir manteniendo, sea o no sea presidente del Consejo Regional. Nosotros tenemos una soberanía popular que nos entregó el pueblo, acá nosotros tenemos un mandato y bajo ese mandato nosotros podemos elegir aquello que nos gusta y aquello también que no nos gusta. Y en ese sentido, ¿cómo está planteando esta nueva mayoría la elección del Consejo Regional? Por lo menos a nosotros no nos gusta. A mí me parece que es espectacular que esto pase, porque esto demuestra que los senadores y los diputados hacen las leyes muy mal y no funcionan. ¿Te das cuenta? Y cuando pasa esto quiere decir que algo no funcionó y algo fue mal hecho en algún momento y alguien no hizo la pega. Por lo tanto tenemos consecuencias como esta. Una de las ideas mías era que precisamente el presidente del Consejo Regional sea el consejero más votado de la lista más votada y evitar lo que está pasando hoy día, que un grupo, un cuerpo colegiado que había estado trabajando muy unido, en forma muy coherente, muy cohesionada, hoy en día ha tenido estos roces por culpa del partidismo político cuando la verdad que cada uno tira por sus intereses de sus partidos. Lo que sí está claro es que si no hay acuerdos se seguirá votando por un buen tiempo hasta que algún consejero reúna los ocho votos requeridos para asumir la presidencia del Consejo Regional.